El secretario de Turismo en la entidad, Roberto Núñez Baleón, dio a conocer que la Feria de Tlaxcala se ha posicionado como una de las mejores en el centro del país, por ello ya se prepara una campaña de promoción en su edición 2018. Esta campaña contempla difundir las actividades de feria en mercados turísticos con gran influencia de visitantes como la Ciudad de México, Puebla y Veracruz. La promoción constará de propaganda en radio y televisión, medios impresos, redes sociales, y espectaculares en diferentes puntos carreteros y de ciudades en el centro del país. Adam Morales, Ahora Noticias.